Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Que vivir en soledad Que vivir en soledad Con lo que a ti te dijeron Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel, que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen, de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen, de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen, de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Se ve por mucho que te fue peor que a mí Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios Mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Que lástima, que lástima de amor, que no se pudo realizar Que lástima, lástima de amor, que no se pudo realizar Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro Al principio me hiciste tu amigo Y después tu amigo, y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo A mi espalda y delante Confiado te daba mi amor Lo mejor de mi vida En tus manos, en tus manos Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos, en tus manos, en tus manos En tus manos fui un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos Todo fue como un sueño muy bello En el cual yo era un príncipe El castillo, en tus manos, en tus manos, en tus manos El castillo en el que tú reinabas, era mi corazón Confiado te daba mi amor Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos Un títere, un títere, un títere En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos Un dolor me está causando mal Este amor, tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías Dirías adiós Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que no es nada Pero te vas a arrepentir Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Te vas a arrepentir 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 El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentí atento y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Al padeo No se tiene que vivir en soledad Yo no te amo No te amo Yo no te amo Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi alma Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah que volveré a verte, solo que ahora las cosas son muy diferentes, yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte, eres la viva imagen de la derrota, se ve por mucho que te fue peor que a mi Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez, ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota, se ve por mucho que te fue peor que a mi Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota, se ve por mucho que te fue peor que a mi Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor Ya sabes lo que duele un amor A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel De tu piel Te amo Te amo En la distancia en tu presencia en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo te siento fiel Te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre, ni tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Ni tu porro, ni tu memoria